En un remoto pueblo de América Latina, la oscuridad de la noche escondía secretos que pocos se atrevían a desentrañar. La luna llena iluminaba los campos, y los granjeros permanecían alertas, pues algo extraño había estado ocurriendo. Los animales amanecían muertos, desangrados, con dos pequeñas marcas en el cuello. Los rumores crecieron y pronto todos hablaron del mítico chipecabre. Don Manuel, un anciano de semblante serio y ojos cansados, era uno de los pocos en no temer. Había vivido su juventud cazando bestias salvajes para proteger su hogar y conocía las historias como la palma de su mano. Su nieto, Javier, un niño curioso y valiente, insistía en que debían descubrir la verdad. Abuelo, no podemos dejar que esto continúe. Necesitamos cazarlo, decía con firmeza. El anciano, aunque reticente, sabía que debían hacer algo. Una noche, armados con linternas y una escopeta vieja, salieron en busca de la criatura. Caminaron en silencio por los campos, siguiendo las pistas que los animales muertos dejaban. El viento susurraba entre los árboles y la tensión se hacía palpable. De repente, un movimiento rápido y un sonido extraño los alertaron. Ambos se giraron, y allí, en la penumbra, vieron una figura pequeña, oscura y con ojos rojos brillantes. No era más grande que un perro, pero su presencia era aterradora. Don Manuel alzó su escopeta, pero Javier, con una intuición insospechada, lo detuvo. Algo no está bien, abuelo. No parece agresivo, murmuró el niño. Se acercó lentamente, con las manos en alto, y la criatura, para su sorpresa, no se movió. Con una mezcla de miedo y curiosidad, Javier se acercó lo suficiente para notar que la criatura tenía una herida en una pata. Comprendió entonces que no se trataba de un monstruo, sino de un ser asustado y lastimado. Don Manuel, viendo la valentía de su nieto, decidió confiar en él. Curaron a la criatura y la liberaron en el bosque. Desde aquella noche, los ataques cesaron. El chimpecabre dejó de ser una amenaza y se convirtió en una leyenda de otro tiempo. Y así, en aquel pequeño pueblo, don Manuel y Javier demostraron que el verdadero valor yace en la comprensión y la compasión.